Hoy vamos a revisar dentro del canal una plataforma llamada Novatec. Quédate a ver todo el análisis y mi conclusión. Queridos emprendedores, efectivamente hoy voy a revisar la plataforma Novatec. Primero, para las personas que quizás jamás han escuchado este proyecto Novatec, ¿qué es Novatec? Novatec es una empresa que se dedica al trading y al comercio. Opera en el mercado de Forex y también con las criptomonedas. Y obviamente desarrolla un sistema de referidos para poder expandir su proyecto, el poder ampliarse a otros países y nuevos horizontes. Te genera más del 15% de manera mensual. Bueno, vamos a tratar de valorarlo de manera más subjetiva para poder checarlo. Continuamos también referente a esto. Ellos ofrecen dos sistemas. Uno, que tú puedas operar en el mercado de divisas. O sea, si tú sabes operar referente a esto, entonces te dan carta abierta para que tú puedas entrar y operar directamente. Si no, tienen una academia que tú puedas hacer uso para que puedas capacitar. Y número dos, ellos tienen un servicio de automatización con una cuenta PAM. Según lo que he estado revisando es que ellos tienen siete traders profesionales en las cuales tú puedes conectar tu cuenta y de esa manera poder replicar las operaciones que realizan estos traders. De hecho, de allí es lo que ellos mencionan que sale para poder rentabilizar, para pagar a las personas, poder pagar las comisiones y obviamente generar un beneficio para la empresa. Pero dígase por cierto que el 15%, lo vuelvo a mencionar, es un poco elevado para el mercado de criptomonedas y sobre todo de trading o mercado de divisas. Ahora, vamos a volar un poquito la página web de Novatec. Es la que tenemos por aquí. Tú la vas a encontrar como NovatecFX.com. Una vez que yo ingreso a la página web, la página web me sale así. Solamente está en el idioma inglés porque de hecho de ahí es el proyecto según lo que he visto. Pero mira, solo está en inglés y acá mencionan Forex y Crypto Trading, una plataforma de trading. Y aquí menciona qué ofrecen. Ofrecen la cuenta PAM que les había mencionado, el trading móvil, mobile. Lo conectas con el MetaTrader 5 y el marketing de afiliados. Es lo que les acabo de mencionar. Por aquí hay una sección de testimonios, pero bueno, la verdad, estos testimonios solo muestran un nombre y un texto. Así que creo que como todo proyecto, la mayoría que hemos revisado son falsos. Seguimos bajando por aquí. Ok, aquí hay una gráfica referente al dólar con el euro. Análisis. Ok, no hay una información como tal. Vamos a colocar contáctanos. Aquí están sus redes sociales. Vamos a evaluar también las redes sociales desde ya, pero yo quiero ir a la parte de quiénes son las personas que están detrás de este proyecto y por eso vamos aquí a About, que es nosotros. Ok, tenemos a estas dos personas. Cynthia Petión, que es la CEO. Y tenemos por aquí a Eddie Petión, que es COO. Estuve revisando un poquito y checando información y ellos ya tienen antecedentes de haber estado en plataformas que lastimosamente terminaron mal. No tienen un historial o un antecedente favorable. Y bueno, aquí está la información para que puedas revisarlo. Si tú conoces más sobre ellos, déjalo en los comentarios para poder conocer también sobre esto. Listo, vamos a ver las redes sociales que también he checado por aquí. He visto que ellos tienen un canal de Telegram de 27.000 suscriptores, casi 30.000 suscriptores. En Instagram también están y también están en Facebook. Telegram, Instagram y YouTube, perdón. Ok, en Instagram tienen un canal de 11.600 seguidores y vemos que sí hay movimiento referente a ellos. Y en la parte de YouTube, también tienen un canal de YouTube que tiene casi el equivalente de suscriptores, 11.000 suscriptores. Ok, entonces vemos que por Instagram tienen actividad, hay movimiento con sus posts y tienen interacción. Con YouTube vemos que su último post ha sido hace un año y bueno, la mayoría de los videos ha sido hace un año y los videos que ellos muestran son de Cintia Petión y de Eddie Petión que aparecen por aquí. Ok, entonces vamos al siguiente punto. Ellos operan el mercado de divisas y obviamente mencionan que tienen un broker regulado y obviamente registrado. Así que vamos a hacer dos tipos de búsqueda aquí. Primero vamos a checarlo en Google. Voy a poner Broker Novatech y ver qué tipo de búsqueda nos aparece. Ok, Broker Novatech nos sale aquí. Mira, valoración y comentarios, brokers recomendados. Novatech es un fraude, broker-fraude. Broker Novatech, opiniones y comentarios. Listo. En la parte de si yo hago la búsqueda por Google, veo de que no hay comentarios positivos de broker. Primero, no me aparece el broker como página principal, sino que me aparecen páginas de opiniones dando a conocer que Novatech es una estafa, es un scan, etc. Vamos al segundo punto. Vamos a buscarlo en Wikifx. Cuando yo hago esto, me aparece Broker Novatech. Me dice no regulado. Por aquí lo vimos. Me sale no regulado. Y su puntuación de score es de 1.40. Quiero mostrarte un poquito. Así me sale referente a Novatech. Vamos a colocar un broker serio. Por ejemplo, Broker Group. Ah, no, perdón. Ese fue un broker inventado. Pero si yo pongo un broker serio, que si es XM, ¿cómo debería de salirme un broker que sí es oficial? Por ejemplo, aquí me sale este regulado oficial. Score puntuación 9 de 10. ¿Está bien? Entonces, vemos que en el broker también tienen banderas rojas, ¿ok? No hay información, no hay una página del broker como tal. Y en las valoraciones, pues está de manera pésima también. Punto siguiente. Vamos a la parte de alertas. Mis amigos, Novatech tiene 5 alertas. 3 alertas por entidades regulatoras de Canadá. Una por una entidad de California y otra por el Banco Central de Rusia. Primero, las alertas que se tienen en Canadá. Una de ellas es por la ASC, ¿ok? Donde menciona una lista de plataformas que no son recomendables y que no están registradas para operar dentro de esos lugares como advertencia para que tengan cuidado. La segunda es British Columbia. También es otra entidad de Canadá donde advierte, y esto de aquí se hizo el anuncio el 11 de octubre, donde advierte que se tenga cuidado con esta entidad. Número 3, la OSC. Entonces, es otra entidad, el de Canadá, que también reporta y advierte a sus pobladores que tengan cuidado. Alertas extranjeras al país. Tenemos la de California. Entonces, en California ellos muestran, es un archivo de 6 hojas donde muestra y detalla cada una de las empresas que ellos manejan y qué es lo que ellos advierten para su comunidad. Y finalmente, el Banco Central de Rusia, donde también reporta a esta empresa y advierte a sus ciudadanos que tengan cuidado. Así que, bueno, esas son las 5 alertas que tiene hasta el momento. Muy similar a lo que pasó con nuestro amigo Omega Pro. Ahora, ya que mencioné a nuestro vecino Omega Pro, que considero que es primo hermano de esta plataforma, cuando yo voy a la parte de dirección de Novatech, me sale la siguiente. Suite 305, British Corporate Center, PEX 1510. Bueno, todo lo que ustedes ven por aquí. Y esa dirección me parece, por no decir, es exactamente la misma a la que está vigente en la dirección de Omega Pro. Omega Pro, PEX 1510, Beach Kingdom, misma dirección, las Islas de las Granadinas. Pero, ¿qué es lo que hago? Vamos al Maps para asesorarnos que si es o no es la misma dirección. Copio aquí esta dirección. Control C. Pego la dirección. Doy en búsqueda. Y ahora voy con la parte de Omega Pro. Copio también esta dirección. Y voy aquí también a búsqueda. Enter. Y vamos a ver qué es lo que me sale con la dirección de Novatech. Me sale Griffin Corporate Center. Y si yo voy con la dirección de Omega Pro, me sale lo mismo. Entonces, vemos que tanto Novatech como Omega Pro tienen la misma dirección. Y cabe mencionar que están en paraísos fiscales con la misma dirección y el mismo lugar. Algunos de ustedes me han pasado esta de acá, el Trustpilot. Que también lo menciono y tiene una valorización bastante alta. Es decir, 5%. Pero, perdón, de 5 estrellas. Pero cuando yo voy a los comentarios, veo que hay muchos comentarios donde dicen que esto es una estafa. Que no le están pagando. Que tienen problemas. Que las estrellas son falsas. Y bueno, muchísimas cosas más. Entonces, queridos emprendedores, paso a la conclusión final de este video. Hemos visto banderas rojas en diferentes puntos de ellos. Broker, web, dirección, comentarios y muchísimas cosas más. En lo personal, si soy una persona que ya invertí en Novatech, ¿qué es lo que yo haría? Retirar mis fondos para reducir mi riesgo. Y si soy una persona que yo quiero invertir, en lo personal, yo no lo haría. Aprender cómo calificas esta plataforma. En este momento, para mí, es una plataforma de altísimo riesgo. Que está próximo a cierre. Si hay información que consideras que es necesaria, déjalo en los comentarios. Sea positiva o negativa. Para poder ayudarte y mejorar con nuestra información. Soy Brandon Rivera. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Suscríbete al canal.